Estamos aquí checando el lugar donde se llevará a cabo nuestro video oficial de Love is Dead. En este casino se va a realizar la grabación del evento del video oficial de Love is Dead, The Crack Baby. Chequen nomás. ¿Qué onda, raza? Pues aquí estamos en el Salón Olimpo, Casa de los Dioses. Chequen nada más. Estamos chequeando y preparando lo que viene siendo la grabación de nuestro primer, bueno, sería segundo video oficial de The Crack Baby para el nuevo material. La canción que se llama Love is Dead será grabada en este lugar, en este casino. Como ven tenemos mucha producción esta vez y esperemos que este video salga chingoncísimo. Aquí estamos en el making of de Crack Baby, Love is Dead. Delicioso. Acabando de tocar nuestras escenas. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo se siente el día de hoy? Chao, chao. ¡Oh! Taneo, güey, se lo dirá. Taneo, güey. ¿Qué es este güey? ¿Se le rompió la vaqueta? ¡La nueva, güey! ¿Dónde estaba la? Estaba viejita, lo bueno. Ah, ah, bien. Ya va a empezar. Aquí estamos con Pollo. El casino feels. Nos está ayudando a grabar este nuevo video. Como en la grabación del video de Rehab. Algo maravilloso. Estamos en el detrás de escenas del video. Y aquí estamos grabando a Luis que va a ser el reto de Bloody Mary. ¿Cuál es el reto? Decir tres veces Bloody Mary enfrente de un espejo. Me entró agua en el hoyo. Me entró agua en el hoyo. ¡Agua en el hoyo! Vamos a grabar ahorita unas escenas meando. Me dice, me dice. Ya puedo más por acá para que nos traben yendo para allá. Mira, tú grabas desde aquí. Por aquí no se le noto. Ok. De verdad, tú grabas desde aquí. ¡Gracias! 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 ¿Está bien, güey? ¡No, está bien! ¡Sí, sí, sí! ¡Más atrás! ¡Ah! ¡Siento quebrito! ¡Siento quebrito! ¡Cómo es el lugar, güey! ¡Sí, verdad! ¡Trótale con huevos! ¡Tropesate la entrada, güey! ¡Ahí, ahí, ahí! ¿Qué onda? ¿Qué tal si te hace la grabación? Ahí va, ahí va quedando. Estamos grabando la escena donde Abiyati se cae a la chingada. Y se parte el hocico. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Panzazo! ¡Cáete! ¡Panzazo, güey! ¡Panzazo, güey! ¡Panzazo, güey! ¡Panzazo, güey! Sí, sí, que se nota que sí te caes. ¡Provócate una caída, güey! ¡Provócate una herida de tercer grado, güey! ¡Esa va a valer la pena, güey! ¡Esa caída! Exactamente, güey. ¡Ay, yo qué desgraciado! ¡Ay, yo muy manchado! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí va, ahí va! ¡Ah, pero no te dejaste caer! ¡Ahí va, ahí va! ¡Porque se cae! ¡Panzazo, güey! ¡A ver! ¡Qué va, eh! Con puntuía natural y... ¡Sí, lo voy! ¡Tres, dos, dos, uno! ¡Abreza! ¡Panzazo! ¡Ah, por favor! ¡Ab! ¡Ab! ¡Panzazo! ¡Ya mal! ¡Ego, sáquense más del rollo, güey! cuando este wey llega si wey esta chido wey matase wey esta bien chido wey si se anima si se anima esta bien chido wey yo y Luis wey a mi me queda no lo solo no solo vándate te vio mamón listas wey 3 2 1 dale 3 2 1 dale 3 2 1 dale quien se le vende al mundo como de como de 1 2 3 1 2 3 eh si te metes al mismo cubierto lo que el Luis de hecho 1 2 3 jesuu 2 2 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 1 2 2 ¡Gracias! 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 ¡No, verga, güey! Te voy a interrumpir poquito, güey. ¿Qué onda, carnal? Te voy a interrumpir poquito, güey, porque quiero hacer una entrevista pollo, güey. Sí, güey, yo no sé hablar, güey. No, neta, güey, estoy inmenso para hablar, güey. No, no es pedo lo que te sabe, güey, no es pedo. Igual se va a editar, güey. No, no es pedo, güey. No pasa nada, bro. Ponle una pregunta, pues, dile. La pregunta es, ¿qué has notado en el cambio, en la evolución de la grabación que hicimos anteriormente con ustedes y ahora? No, nada que ver, la neta, lo que va de tomas no hemos acabado y ha salido calidad de tomas chingona, se vio en un video bien chingón, eh. Nunca verdad, ¿qué nos puedes regalar al respecto? Diles de las tomas, güey, ¿cómo van? No, la verdad, todos han fluido muy bien, como unos profesionales, que parecen banda ya que toca... Pasada de lanza. En el Foro Soul, güey, ya que andan tocando ya. Ustedes sí saben hablar. ¿No nos hacemos batallar o qué? No. Bueno, no. Bueno, poquito. Bueno, sí. A ver, ahora deja grabarte yo a ti, güey, porque te voy a hacer una pregunta, güey. Ándale, ándale. ¿Cómo fue que le hiciste, güey, para la quinceañera, güey, en plena su fiesta, güey, hacerla trabajar, güey? Es solo trabajoso, güey. Es su prima y me debió un favor, así que... Ah, bueno. No, se la rifó este güey, y él la hizo trabajar en pleno día de sus quince, mira. Y este vato también actúa bien perro, güey. Míralo. Soy de Tenebrisa. Y pues aquí seguimos en la grabación del video. Y este es el detrás de cámaras de la grabación del video. Lo viste.